¿Qué es lo que representa el alimento natural y completo con todos los nutrientes para el crecimiento y desarrollo durante los primeros dos años de vida? Además, protege contra infecciones gastrointestinales, respiratorias, del oído y también contra las alergias alimentarias. Mejora el desarrollo del lenguaje y fomenta el apego entre mamá y bebé, lo que favorece una seguridad emocional en ambos. Es más fácil de digerir que la leche de fórmula.